En Chiclayo, a causa de las lluvias y la antigüedad de su infraestructura, se desplomó parte del techo del velatorio de la Beneficencia, que está ubicada en la avenida Luis González. Lamentablemente, una mujer y su hija resultaron heridas. El accidente ocurrió cuando de manera repentina se desplomó un pedazo del techo de barro y caña, lo que causó algunas contusiones a estas dos personas. Ambas fueron conducidas al hospital Las Mercedes para ser atendidas. ¿Cuántos años de antigüedad tienen que ver? Aproximadamente de ser centenario el edificio, aproximadamente de 1924, en la parte superior de la fachada, estamos hablando de unos 90 años aproximadamente. Ahora, la parte de infraestructura se encuentra deteriorada, ¿no? De hecho, está deteriorada debido a la afectación de la humedad y el tiempo que ya ha cobrado su precio.